¡Saludos amigos y amigas! Hoy vamos a reaccionar a la recopilación de los vídeos de una francesa que está enamorada de México. Ama muchísimo este país y está muy muy feliz de estar en México. Y amigos, vamos a ver la recopilación de sus TikToks, vamos a ver sus opiniones sobre México, sobre cultura mexicana y muchas cosas más. Entonces prepárense para ver muy interesantes vídeos. Y amigos, no olvides suscribirse a nuestra página de TikTok y nuestros Instagrams y vamos a reaccionar. Nuevo día, nuevo comentario. Ahora con la sonrisa, porque miran esto. Así no, eso es mi México, eso es mi gente, ese es el país con lo cual me enamoré hace tres años. Con este comentario me están mostrando de que sí, estoy en el país correcto. Entonces, para que no sepan, yo soy Mina y llevo tres años viviendo en México. Me encanta mi vida acá, me encanta mi país. Cada vez lo estoy diciendo y se los recuerdo. Bueno, hice un vídeo hace unos días sobre el racismo en México y recibí así muchísimos comentarios, buenos y malos. Me he enfocado mucho en los malos para mostrarlos un poquito, pero hoy me voy a enfocar en los buenos. Lo más importante es bueno, ver todo lo bueno. La gente que me ha mandado en privado, hasta regalos me han mandado. La verdad, me siento súper afortunada de estar en este país y les quería agradecer. Gracias por las bienvenidas, gracias por todo. Me siento muy a gusto en su país. Entonces, todos los que me quieren en su país, aquí. Los que no, allá. Ya, no les voy a dar demasiado de mi energía porque al final lo que importa es sentirse a gusto en un lugar. Y yo, la verdad, pues en México me siento en mi casa. ¡Qué bien! Me siento como, pues, que encontré mi tierra prometida. Y pienso que lo he comentado. Yo viajé en muchísimos países. Tuve la oportunidad de viajar en países de Europa, países de América, países de Asia. He visitado muchísimos países y se los digo, la amabilidad y la hospitalidad de los mexicanos no hay de otra. Estoy de acuerdo, amigos. Quiero que esto esté súper claro para las personas que me comentaban mucho de que, no, pues es que no somos todos iguales. Lo sé, gracias a Dios, sé que no todos son iguales y que la mayoría del país son súper amables, hospitalarios y te reciben con los brazos. ¡Qué bien! Entonces, muchísimas gracias. Les quiero mucho. Bye. Amigos, qué bien que esta francesa se siente en México como en casa. Y gracias a los mexicanos, gracias a ustedes, que ustedes realmente son personas muy, muy amables. Gracias que ustedes son muy, muy amigables. Gracias a esto, esta francesa se siente en México como en casa. Como se dice, mi casa es tu casa. Como se dice acá en México. Y esto es buenísimo, amigos. Ustedes son personas muy, muy increíbles. ¡Cultura mixta, check! Mejor comida. Idioma favorito. Idioma con el que te sientas más cómoda. Mejor música. ¿Dónde vives? ¿Dónde prefieres ir en invierno? En México. ¿Dónde prefieres ir en verano? En México. ¿Dónde has vivido más tiempo? ¿De dónde eres? País en el que la gente viste mejor. País donde la gente es más amable. En México. El país más caro. Francia, creo. El país con mejores paisajes. México. País donde hay mejor mantenimiento, es decir, que está más cuidado. País donde has pasado la mayor parte de tu infancia. En Francia. País en el que has hecho más turismo. Yo creo que... Y por último... Igual, puede ser. Puede ser que México más. Amigos, es interesante TikTok, de verdad. Hay que hacerlo también lo mismo con México y Rusia. Y yo puedo decir que estoy de acuerdo con esta francesa que la mayoría de todas estas preguntas mejor estar en México. Por ejemplo, los mejores paisajes están en México. La amabilidad de gente mejor está en México. Yo prefiero también estar en invierno en México en vez de Rusia. Ustedes saben que tenemos temperaturas muy, muy bajas. Pero claro que yo también amo y México y Rusia. Son dos mis países, dos patrias que yo amo muchísimo. No sé si soy la única que piensa así, pero este dicho que dice, no, es que los franceses son súper románticos, es la ciudad del amor, bla, bla, bla. No es cierto. Es pura mentira, en mi opinión. Entonces, para los que no sepan, yo me llamo Mina y llevo tres años viviendo en México y nací y crecí en Francia. Por eso les voy a dar mi opinión entre los hombres mexicanos y los hombres franceses. Qué interesante. Que sí hay una diferencia súper grande. Por ejemplo, los hombres franceses nunca van a llegar en tu casa con un ramo así de flores grandes. Sí. Con serenata, mariachis, pidiéndote de ser tu novia. Eso jamás va a pasar en Francia. Es que los hombres franceses no te van a pedir de como puedes ser mi novia, sino que pues... Así la situación te va a hacer. Como que a un momento ya vas a saber de que ya eres tu novia. Pero no va a ser el gran show como aquí en México de que te lleva flores, que te lleva los mariachis a las cuatro de la mañana, los dejando a todos los vecinos. Eso no pasa. Eso no pasa. Pueden preguntar a miles de francesas y así les van a decir que eso no existe. Entonces, por eso que ya me di cuenta que los mexicanos son mucho más románticos que los franceses. Como que tienen muchos detallitos así que pues los hombres franceses no tienen. Ahora, algo que me di cuenta. No me matan, por favor, mis hermanitos mexicanos. Les quiero mucho. Es que siento que los hombres mexicanos son mucho más machistas que los franceses. Pero más. Sí, como que siento que es algo mucho más marcado en los hombres mexicanos que en los hombres franceses. Hasta en la sociedad. Como que es algo que siento mucho más. Como que la mujer en su lugar, el hombre en su lugar. Como que no sé qué ustedes opinan, pero así yo lo sentí acá. Amigos, nosotros vivimos un tiempo en México y hicimos muchas reacciones a los videos sobre México. También podemos decir que sí, los hombres mexicanos son muy, muy románticos. Como ha dicho esta francesa, sí pueden hacer sorpresa con mariachi, con rama de flores a las 4, a las 3 de la mañana. Y también pueden montar un caballo, cantar serenata. Esto sí, esto se puede encontrar en México. Y también los hombres mexicanos abren la puerta de coche a las mujeres. Abren la puerta a algún supermercado, puerta de casa. Esto sí, significa que los hombres mexicanos son muy, muy románticos. Me lo han pedido tanto, tanto, tanto que pues aquí va. Primero, para los que no sepan, yo soy Nina y llevo más de 3 años viviendo en México. Ya saben la canción, yo feliz, feliz, feliz de estar acá. Pero bueno, me han pedido mucho de hablar sobre los estereotipos de México. Voy a hablar de 3 estereotipos que para mí sí son verdaderos. ¿Qué significa? De que antes de llegar yo escuché eso y llegando dije, ah, pues sí es cierto. Bueno, el primero es sobre las fiestas. Yo he escuchado, yo he escuchado mucho que te sabes que los mexicanos son bien fiesteros, se encanta la fiesta y todo eso. Es verdadero. Es verdadero, sí. Es para todos. Sí, aunque es estereotipo, pero es así. Y a mí me encanta, no me crean. Sí, a mí también. También me quedé acá. A mí me encanta la fiesta, pero no saben, me encanta la fiesta. Entonces, siento que eso es el número uno. Un estereotipo que, sí, siento que tiene sentido, tiene razón. Yo antes de llegar yo, pues ok. Segundo estereotipo de que toman mucho. También eso siento que es muy verdadero. Siempre es, ah, una chelita, licuachelas, micheladas, alcohol, 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 cervecita, cervecita mexicana. Tequila, mezcal, pulque, michelada. Mucho antes de que, ah, es que los mexicanos siempre toman cervezas y corona y todo eso. Y siento que sí, también eso es un estereotipo que es verdadero. En Francia también se toma, pero siento que menos. Y que también eso, que sean los hombres o las mujeres, toman. No hay como que, no, solamente es algo de hombre. Los dos toman. En Francia un poquito menos. Como que sí las mujeres toman, pero siento que menos que en México. Entonces, eso es otro estereotipo que sí siento que es verdadero. Otro estereotipo es lo de los mariachis. Ok, bueno, chicos. Sí sé que tampoco hay mariachis así de todos los lados, pero sí es cierto que la cultura mariachis existe, que por ejemplo por tu cumpleaños te pueden llevar mariachis, que para ser tu novia, como que cuando hay el pedido de novia, ya como que te llevan mariachis y cosas así. Estás comiendo hay mariachis, xochimil, todo eso. Siento que sí, como que el mariachis está parte de la cultura mexicana. Como que no es tan un estereotipo porque afuera piensan de que, pues solamente es mariachi, mariachi, mariachi. Tampoco es así, pero sí el mariachi es parte de la vida, de la cultura y todo eso. Esos fueron los tres estereotipos que yo siento que sí son verdaderos. Sí, amigos, y yo de mi parte también puedo decir, puedo hablar sobre dos estereotipos más, o tres estereotipos. Primer estereotipo es que México es caluroso. Para mí, como para ruso, sí, realmente es así. México es muy, muy caloroso, especialmente en verano. Hace muchísimo calor, sí, de verdad. Y en invierno también para mí es mucho más calor que en Rusia. En Rusia hablan de México como el país para ir a vacaciones en invierno, porque en invierno en México hace buenísima temperatura, buenísimo clima. Por ejemplo, en Rivera Maya, en Yucatán, en la costa de Quintana Roo, el clima está perfecto. Y yo sé que antes de sanciones tuvimos un vuelo directo hasta Cancún desde Moscú, y muchísimos, muchísimos rusos visitaban a México sus buenísimas playas. Y hablando sobre las playas, es el segundo estereotipo. Y en Rusia dicen que México tiene las mejores playas. El mar Caribe es el mar más precioso del mundo, y realmente es así, es muy, muy bonito. Ustedes tienen muy, muy bonitas, muy, muy bellas playas, y muy, muy limpia mar con agua turquesa. Esto es verdad. Y la tercera cosa, la tercera estereotipo que hablan sobre México en Rusia, es que México tiene la comida picante. Y amigos, también es así. Claro que no todos los restaurantes tienen la comida picante, no todos los puestos tienen la comida picante, pero la mayoría de los puestos callejeros, se puede encontrar la salsa, que está aparte de la comida. Puedes comer comida sin picante, pero claro que puedes encontrar la salsa. Yo me siento mexicano, y yo estoy acostumbrado a comer picante. Y cuando, por ejemplo, nosotros visitamos algún restaurante, comemos en algún café, y yo no encuentro la salsa allá, y yo siempre pido a meseros que me van a traer la salsa, porque yo no puedo comer ahora sin salsa. Y en cualquier restaurante, en cualquier café, siempre me traen la salsa, porque estamos en México, y se puede encontrar la salsa acá. Y esto es muy, muy bueno. Y amigos, ¿qué les parece la recuperación de estos vídeos? Yo quiero escuchar sus opiniones abajo de este vídeo. Y muchas gracias por ver mi reacción. Si te gusta, por favor, suscríbete a nuestro canal, dale like, activa el icono de la campanita, y nos vemos, amigos. ¡Gracias!